Hoy nos reunimos aquí en el Centro de Rehabilitación de... Miriam Rodríguez. Miriam Rodríguez. ¿Y quiénes nos reunimos? Nosotros, los chicos adultos de TEA. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy estamos en el marco del Día Mundial de la Tierra, que va a ser el 22 de abril. El 22 de abril, el Día del Planeta Tierra. Así es, del Planeta Tierra. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a enseñar cómo, a través de una semilla de aguacate, una semilla de aguacate, la ponemos a germinar. Y saldrá una raíz por aquí. Y saldrá una raíz por aquí. Esto lo vamos a colocar en un vaso con agua, para que el agua llegue y nutra y nos ve la raíz. Y luego de cinco semanas, van a salir las primeras hojitas, y así se siembra en tierra y nace una planta. Aquí tenemos la plántula de aguacate, número uno. Planta de aguacate. Ajá, y aquí tenemos la plántula de aguacate, número dos. Hoy, vamos a ver si la sembramos. Así que, vamos, cada uno de los muchachos a decir qué contribución hacen con nuestro planeta Tierra. Vamos a ver el gano. Feliz Día del Ambiente. Feliz Día del Ambiente. ¿Y tú cómo colaboras con el ambiente? ¿Qué haces? No hay que... No contaminen el ambiente, por favor. No lo hagan. Ajá, ya saben. No contaminemos el ambiente. ¿Y tú qué nos dices? No hay que echar basura en la calle. No hay que echar basura en la calle, Ricardo. Si vas a comerte un snack, tienes que guardar la bolsa en tu bolsillo hasta que llegara tu casa y botara la basura. Ajá, Ricardo. Vamos a encarretar el recuerdo de su bote. Así es. Amigo, cuéntame. Colabora con... Miriam Rodríguez. Ayudar. Ayudar. Él ayuda al medio ambiente. Él ayuda al medio ambiente. Él cuando usa el agua, él cierra las llaves. Ajá. Pero, ¿sabes también cómo podemos colaborar con el ambiente? Sembrando un árbol. Así que, ya sabes, aquí, en el Centro de Rehabilitación Miriam Rodríguez, nos reunimos los jóvenes y adultos dentro del espectro autista. Chao. 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 ¡Gracias!